saludos seres de luz reciban en este momento el siguiente mensaje las cosas que más le preocupan de otras personas son sus proyecciones son lo que quieres ver te lo diremos con franqueza cualquier cosa que pienses que es desagradable cualquier cosa que prefieras no ver la vez porque quieres verla a medida que te vuelves consciente del pensamiento del ego ves que depende cada vez más de la identidad relativa y te dice que necesitas cosas distintas y de apariencia opuesta con las que puedas relacionarte y compararte según el ego te hace real y por eso lo quieres cuando crees en los pensamientos del ego quieres compararte con las cosas que llamas otros porque eso es lo que construye la identidad falsa que te esfuerzas por hacer real sin embargo no importa cuanto lo intentes esa identidad nunca puede ser real es un proyecto inútil que puedes abandonar lo que eres puede limpiar la percepción de lo que nunca puede ser real puede toda esta variedad caótica sobrevivir cuando descubres tu alegría en la identidad compartida una alegría que nunca puede terminar o verse amenazada una alegría que no se ve afectada por ninguna condición les pedimos que ignoren lo que el ego les ha dicho que quieren acercándose a esta alegría infinita de que están juntos recordándola haciéndola primordial cuando te enfocas en algo que te molesta del otro te enfocas en la ilusión de la proyección de la falsa identidad separada tienes una buena oportunidad de ver tu apego al ego tu voluntad de insistir en que otra cosa puede ser peor o mejor en lugar de nosotros en su totalidad miras fragmentos e insistes en que son reales es un juego al que puedes renunciar toda su experiencia se gestiona para usted cuando renuncia a ella cuando notes que te estás enfocando en algo que te molesta del otro pide ayuda más que la proyección de una identidad separada ayúdame a ver la extensión de nuestra identidad compartida su seguridad reside en su identidad compartida en el puerto seguro de su identidad compartida no se preocupan por lo que parecen ser sus diferencias en el espacio de su identidad compartida surge la confianza para permitir que spirit haga todo el trabajo de organización y todo el trabajo pesado en la seguridad de su identidad compartida puede regocijarse con el alivio de ver a los jugadores con sus disfraces su felicidad radica en su identidad compartida en la dicha de su identidad compartida están felices de encontrarse en lugar de estar a la defensiva en la dicha de tu identidad compartida te acerca sin la sensación de amenaza que el ego dice que necesitas en la dicha de tu identidad compartida sabes que todo lo que el ego te dice y te muestra es ficción no puedes olvidar quién es cada uno tu libertad reside en tu identidad compartida en la libertad de tu identidad compartida eres llevado apoyado y expuesto en la libertad de su identidad compartida nunca hay un momento sin guía en la libertad de la identidad compartida todas las condiciones se ven como temporales e insignificantes tu alegría proviene de lo que es no de lo que aparece y desaparece es un placer para nosotros mostrarte esta llave de la felicidad que siempre has tenido es nuestra alegría verte usarlo te enviamos muchas bendiciones y amor mensajes celestiales